Estimado Gobernador, Patriota, Venezolano, Gobernador del Estado Cogedes, Alberto Galíndez, Comandante de la SODI Cogedes, General de División, Miguel Óscar Cuadros, Presidente, colega, Presidente del Consejo Legislativo de Cogedes, Luis Villanueva, alcaldes de los municipios del Estado Cogedes, y fíjense que aquí hay algo que tenemos que empezar a revisarnos y a corregir para poder proclamar la unidad de toda Venezuela por un objetivo superior. Cuando estaba el Gobernador diciendo sus palabras, sabias, comedidas, palabras de un venezolano verdadero, en el generador de caracteres típico de los canales de televisión decía, reunión del comando de campaña. Pedí por favor que fuera eliminado eso, porque esto no es una reunión de ningún comando de campaña, de un encuentro de las cogedeñas y los cogedeños. Con un objetivo superior. Y fíjense que aquí cuando me ponen el vocativo, me ponen los nombres de los alcaldes, me dicen, este es de oposición, este es del chavismo. Y a nosotros que nos importa eso en este momento, que estamos luchando todos juntos. Todas juntas. Alexander Mireles, del municipio de San Carlos. Fernando Feo, del municipio de Tinaquillo. Juan Carlos Zamora, del municipio de Tinapo. Damián Barrada, del municipio de Ricaurter. Gustavo Guillén, del municipio de Girardot. Abraham Martín, del municipio de Rómulo Gallegos. Jackson Juárez, del municipio de Pau. Y Wiliber Quintero, del municipio de Anzuate. Y que suena mejor así, alcaldes y alcaldesas, todas y todos de los municipios de este bello Estado cogede. Saludo también entonces a todos los directores del Gabinete Regional Ejecutivo, del Poder Legislativo del Estado, del Poder Judicial, del Poder Electoral, de las Cámaras Municipales. A mis colegas diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, que son los promotores del referendo consultivo del próximo 3 de diciembre de 2023. Quisiera hacer una pregunta algo provocadora. En el supuesto negado y trágico de que el robo que está planeado se perpetrara y fuera despojada Venezuela de un territorio equivalente, como bien dijo el Gobernador Galíndez, equivalente a 10 veces el tamaño del Estado coge de 159.500 kilómetros cuadrados. Si ese territorio no fuera despojado, en el supuesto negado y trágico, ¿acaso se lo estarían robando solamente a los chavistas? ¿Acaso se lo estarían robando solamente a los opositores? ¿Acaso se lo estarían robando solamente a los independientes? ¿O se lo estarían robando a cada venezolana, a cada venezolano? ¿O se lo estarían robando a nuestras hijas, a nuestros hijos? ¿O se lo estarían robando un legado fundamental a las generaciones por venir? Lo que aquí late, hermanas y hermanos, no es diferente de lo que late en cada uno de los corazones y de los pechos de ustedes, de todas ustedes, de todos ustedes. Late el mismo corazón venezolano. Late el mismo dolor cuando atacan, agreden a nuestro país. Late la misma sangre que libertó a este continente, la misma sangre que hizo morder el polvo de la derrota a los españoles en Tahuanes. La misma sangre que en este territorio permitió al libertador Simón Bolívar decirle a sus tropas por primera vez uniformadas aquí en Cogedes, decirle mañana seréis invictos en Carabobo. Esa es la sangre que late en las venas de cada venezolana y de cada venezolano. Y nuestro reclamo y nuestra indignación y nuestra determinación es justa, es legal. La guayana Ezequiva pertenece a Venezuela, desde los tiempos de la Capitanía General de Venezuela. Un día como ayer, 21 de noviembre, el presidente Hugo Chávez promulgó lo que había sido un libertador Simón Bolívar, el decreto de la octava estrella en nuestra bandera nacional. Y fue un decreto del libertador Simón Bolívar, luego de liberada la guayana para la conformación de la nueva patria. Y cuando Simón Bolívar liberó la guayana, no liberó la guayana incompleta, sino la guayana toda, incluidos los 159 mil kilómetros de la guayana Ezequiva, que es venezolana, que es de todas y de todos, y que no permitiremos que no sea arrebatada. Lo que aquí late es el deseo de que, así como nosotros respetamos, también seamos respetados. Hemos dicho hasta el cansancio, ha sido la posición histórica de Venezuela, ha habido en Venezuela, sobre la controversia de la guayana Ezequiva, dos posiciones históricas fundamentales. La primera de ellas, es que Venezuela jamás ha reconocido, jamás, porque uno escucha a alguna gente ahora decir, no, vayamos a la Corte Internacional de Justicia, pues eso es muy nuevo, eso es muy novedoso, porque ni gobiernos adecuos del pasado, con el perdón, gobernador, del que lo menciona así, ni gobiernos de Copey en el pasado, ni los gobiernos de la revolución bolivariana, del comandante Hugo Chávez, y del presidente Nicolás Maduro, ninguno de los presidentes que ha tenido Venezuela, jamás ha reconocido, jamás, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y la otra posición histórica de Venezuela, es que los asuntos sobre el Ezequivo, puedan dirimirse bajo un instrumento de paz, denominado Acuerdo de Ginebra. Quien ha violentado el Acuerdo de Ginebra, quien ha atacado el Acuerdo de Ginebra, quien ha exigido posiciones guerreristas, groseras, provocadoras, es el gobierno de Guyana, desde el año 2015 para acá. Porque incluso antes, hay documentos firmados por la Canciller de Guyana, pasado el siglo XX, donde reconocen que el único instrumento que Guyana reconoce para discutir con Venezuela, es el Acuerdo de Ginebra. ¿Y qué pasó? Después del año 2015. Pues que Guyana, el gobierno de Guyana, se arrodilló frente a las 30 monedas que le ofrecía una transnacional petrolera denominada la ExxonMobil. Pasó que a partir de ese momento, la actitud de Guyana ha sido provocadora, ha sido insultante, han intentado incursiones ni siquiera en un mar por delimitar, en un mar que es venezolano. y ahora han cometido el peor de los desafueros posibles porque se atreven a licitar bloques petroleros y bloques gasíficos para transnacionales extranjeras en un mar que aún no ha sido delimitado. Ese mar no le pertenece a la República Cooperativa de Guyana. Ese mar tiene que ser delimitado bajo el amparo del Acuerdo de Ginebra. Y más aún, y más grave aún, también licita bloques de petróleo en un mar que es incontrovertiblemente venezolano. Venezuela ha tenido una paciencia infinita. En una y otra y otra y otra oportunidad hemos insistido en dirimir este asunto por medios pacíficos. Pero la provocación del gobierno de la República Cooperativa de Guyana no ha hecho sino aumentar en consecuencia, que es otra cosa que he escuchado por allí, afortunadamente unas voces muy minoritarias, pero a las que hay que responderles. Que señalan que la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba no se discute. Y yo me pregunto, ¿quién está discutiendo la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba? Una y otra vez, todas y todos los venezolanos de bien hemos dicho que la Guayana Esequiba es incontrovertible. incontrovertiblemente venezolana y que no permitiremos que un territorio de 159 mil kilómetros cuadrados no sea arrebatado. Eso no está en discusión. Frente a la agresión, frente a la ilegalidad, frente al desafuero, esta Constitución dice que al menos en la República Bolivariana de Venezuela los asuntos importantes, así reza el artículo 71, los asuntos de especial trascendencia tienen que consultarse al pueblo de Venezuela y qué mejor forma y qué mejor forma de consultarlo que a través de una figura novedosa que aparece desde la Constitución de 1999. Un referendo consultivo para que sea el pueblo quien sustente el reclamo legítimo de Venezuela por su Guayana Esequiba. Un referendo para que el pueblo ratifique el Acuerdo de Ginebra, para que el pueblo de Venezuela rechace nuevamente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, para que el pueblo de Venezuela rechace rotundamente el intento grosero de robar bloques de petróleo y bloques de gas en un mar por delimitar o en un mar que es incontrovertiblemente venezolano. Un referendo consultivo para que el pueblo de Venezuela decida la creación del Estado número 24, el Estado de la Guayana Esequiba. Y un plan poderoso, profundo y acelerado de desarrollo de esa región que en este momento tiene una porción de su territorio ocupada por mafiosos, por traficantes, por contrabandistas. un plan para que podamos defender lo que es nuestro, no es solamente de los chavistas, ni es solamente de los opositores, ni tiene nada que ver con los partidos, lo dijo el libertador, que cesen los partidos, se consolide la unión. Este es un referendo consultivo para que se consolide la unión de todas y de todos, de la Venezuela toda. Y es lo que hemos notado, estimado, querido gobernador. Hemos notado que las venezolanas de bien y los venezolanos de bien no se paran en mientes en estar preguntando en dónde militas tú, con quién estás tú, como decía aquella canción de un excandidato de Acción Democrática a la Presidencia. ¿Con quién estás tú, compañero? No, no, nadie está preguntando eso, sino la pregunta que vale es cómo soy útil, para qué soy útil en esta lucha la más hermosa que hayamos librado para la recuperación de la Guayana Esequiba. Que el pueblo todo con su voto exija respeto, es tiempo de exigir respeto. Yo quiero aprovechar la audiencia de este bello auditorio, de este bello complejo teatral a la que nos ha invitado el gobernador del Estado para expresar nuestro más profundo rechazo y repudio a la actitud como se ha tratado a nuestra selección vino tinto en la República del Perú. Es inaceptable, es una basura lo que están haciendo. el gobierno de Perú tiene que responder, la Comebol tiene que responder, tiene que garantizársele las debidas condiciones a nuestros atletas. Basta ya de xenofobia, basta ya de comentarios sexistas contra nuestras mujeres en Perú. Cuando cualquier selección de este continente porque somos pueblos hermanos viene a Venezuela aquí se le da el trato que solamente sabemos dar los venezolanos y las venezolanas. Los atendemos, los cuidamos. Jugadores del avionotinto fueron agredidos ayer por funcionarios policiales en el estadio. Lo que no pueden lograr en el campo porque aquí nos vamos a esperar. Y vamos a decir como ese verso de Alberto Arbelo Torrealba, yo soy como el espíritu que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espiro al que me menea. En Maturino vamos a menear a los peruanos. Ganéselo en la cancha, no sean cobardes. De eso es de lo que estamos hablando. De lo que alguna vez un filósofo venezolano, un escritor venezolano de pluma fina, llamado Augusto Mijales llamó sentir a Venezuela hasta en las vísceras. Y esa es en resumen la lucha que estamos librando. Si no puede sentir a Venezuela hasta en las vísceras, apártate por favor. si no puede sentir este país, este suelo sagrado, este cielo sagrado, si no puede sentir nuestro sagrado mar territorial, nuestros ríos sagrados, si no lo puede sentir hasta las vísceras, apártate que las venezolanas de verdad y de bien y los venezolanos de verdad y de bien vamos a dar una lucha pacífica, electoral, pero que sea una sola voz, una sola garganta, un solo grito el que se eleve el próximo 3 de diciembre desde muy temprano en la mañana. La voz que ya se ha convertido en la voz de todos, en la voz de todas, la Guayana Esequiba es de Venezuela, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, en eso no hay absolutamente ninguna duda y llegó la hora de que cesen los partidos para esta lucha, de que se consolide la unión para esta lucha y si tenemos que ser parciales, si tenemos que escoger una parcialidad en esta lucha, escojamos la de Enrique Alberto Torrealba, el escritor, que decía es el momento de ser parciales por Venezuela, si queremos escoger una parcialidad política, seamos parciales por Venezuela, yo estoy seguro que en esa parcialidad estaremos el gobernador del estado Cogedes, Alberto Galíndez, el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, los restantes 22 gobernadores de esta tierra hermosa llamada Venezuela, todas las diputadas, todos los diputados, todos los alcaldes, todas las alcaldesas, y en resumen, en esa parcialidad por Venezuela, estaremos todas juntas, y todos juntos, y cuando en un futuro las nietas de Alberto, mis nietas, mis nietos, tus nietas, tus nietos, nos pregunten allá en los años por venir, ¿dónde estabas tú cuando se libró la batalla de 2023 para recuperar la Guayana Esequiba? Yo estaba con los míos, yo estaba con las mías, así lo dijo una vez el poeta Eugenio Montejo, esta es la tierra de los míos, esta es la tierra de las mías, yo estaba con los míos en las calles, luchando, convenciendo, sumando, uniendo, y tú puedes decir ahora que Venezuela tiene, cuando te lo pregunten en la escuela, que Venezuela tiene 24 estados, porque hubo una generación de mujeres mujeres y hombres, patriotas todos, sin parcialidad política, en este combate y en esta lucha, una generación de mujeres y hombres que se fue a la calle con el grito de que la Guayana toda es de Venezuela. y cuando nuestras nietas y nuestros nietos, cuando a nuestras nietas y a nuestros nietos les pregunten cuántos estados tiene Venezuela, la respuesta va a ser 24 estados, porque mi abuela estaba allí cuando elegimos en el referendo consultivo defender con toda la fuerza que podamos la Guayana Ezequiva, porque mi abuelo estaba allí, porque mi papá estaba allí, porque mi mamá estaba allí, y podrán expresar el orgullo de que esta lucha histórica no pueda conducirnos sino a la victoria. Seamos parciales por Venezuela, queridas hermanas cojedeñas, queridos hermanos cojedeños, y que se consolide la unión. Gracias. Un abrazo.